hola hola mis amores el día de hoy vamos a ver cómo hacer el diseño correcto y cómo crear un ojo natural ojo de muñeca ojo de gato y ojo de ardilla antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y apretes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ya que se vienen clases muy interesantes y son totalmente gratis y comenzamos identificando el lagrimal la comisura el punto alto de la ceja y el centro exterior e interior del iris una vez identificado esto debemos observar muy bien si nuestra clienta tiene ojo rasgado caído o almendrado para saberlo con claridad debemos sentar nuestra clienta de frente y hacer unos trazos imaginarios en forma de cruz para identificar qué tipo de ojo tiene nuestra clienta y qué diseño le podemos hacer tomando en cuenta el punto alto de su ceja una vez identificado el diseño correcto le vamos a pedir a nuestra clienta que se acueste y nos mire antes de ubicar el parche de hidrogel e identificar los tres puntos del iris el punto alto de la ceja y proceder a hacer el mapping correcto te invito a que te veas el vídeo completo porque ahora vamos a empezar a estudiar los diseños en detalle comencemos con el diseño ojo natural este diseño le queda bien a todo tipo de ojo así que si tú no sabes qué diseño hacerle a tu clienta con este diseño te puedes ir a la segura para hacer el mapping las medidas más altas van desde la mitad del iris hacia la parte exterior del iris el diseño natural es muy sutil por lo cual se recomienda trabajar solo un milímetro más a su pestaña natural es decir si nuestra clienta su pestaña natural mide 10 milímetros entonces en ella vamos a trabajar 11 milímetros como máximo ojo de muñeca o doll este diseño es ideal para las clientas que tengan ojo asiático hundido o ojos muy pequeños y para crear este mapping tomamos como referencia el punto interno y externo del iris y allí ubicamos nuestras medidas más altas mis amores este diseño no lo recomiendo para ojos muy grandes o saltones ya que tiende a hacerlos más grandes ojo de gato o cat este diseño se puede aplicar en ojos almendrados y ojos redondos este diseño nunca se debe aplicar en ojos separados ojos caídos ni en ojos pequeños para hacer el mapping de este diseño vamos a tomar como referencia la mitad del iris la parte externa este sería nuestro punto más alto para un efecto cat y mis amores este diseño casi todas las clientas nos lo piden pero nosotras debemos explicarles que este diseño no es aplicable en todo tipo de ojo porque en vez de verse un ojo más grande más bonito más almendrado lo que vamos a hacer es que el ojo se va a ver caído o la mirada se va a ver triste y lo que buscamos con las extensiones es un rostro más armonioso y más hermoso resaltando sus facciones ojo de ardilla este diseño es muy adaptable a casi todo tipo de ojo especialmente aquellos que tienen párpado caído para crear este mapping tomamos como referencia el punto más alto de la ceja y a partir de este punto inmediatamente las longitudes empiezan a disminuir o también nos podemos ubicar en el centro y la parte exterior del índice y como un tip si tú no sabes qué diseño hacerle a tu clienta pues puedes optar por un diseño ardilla ya que este diseño es muy hermoso es muy adaptable y también le queda al 90% de los ojos personalmente a mí me gusta hacerle este diseño a las señoras de edad ya que como su párpado se ve muy caído con este diseño lo que hacemos es que levantamos su mirada como que rejuvenece sus facciones es precioso aquí podemos ver un diseño ardilla y también un diseño cat y comparen chicas el resultado no era el más adecuado verdad te diste cuenta porque porque nosotras debemos tener en cuenta siempre no sólo el tipo de ojos sino también el punto alto de su ceja así que este es un resultado de un excelente diseño tomado de frente ya que si nuestra clienta está acostada no le vamos a hacer un excelente diseño aquí tenemos otro ejemplo y los resultados son estos maravillosos verdad te gustaría aprender este volumen ruso en un nuevo vídeo voy a subir el paso a paso de este espectacular set y hasta aquí el vídeo de hoy mis amores espero que te haya encantado y que te haya sido de mucha ayuda toda esta información si te gustó te invito a que le des un like que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales así que chao y nos vemos en un próximo vídeo